Luis. Sí, sí, listo, cuando me digáis. Si eventualmente tenemos problemas con la doctora Ramos, ¿podés arrancar vos? Cuando quieras. Está bien, encantado. Bueno. Cuando quieras. Fabio, cuando vos me digas, cuando vos me digas. Fabián, una pregunta. Sí. Veo que están con auriculares, ¿preferís que me ponga auriculares? Sí, sí, para que no te acople en tu computadora, es lo ideal. Cuando vos hables que no acople con tu parlante. Perfecto, perfecto. Fabián, se llenó el aula, no hay más lugar. Hola. Bueno. Ok. Bueno, cuando vos me digas, arrancamos. Cuando quieras. Buenas tardes, buenas noches a todos y bienvenidos a este simposio de la Sociedad Argentina de Ophthalmología. Es un simposio de glaucoma cuyo título es Algunos puntos prácticos en el manejo del glaucoma. Este es un simposio dirigido al oftalmólogo general y obviamente estamos todos en cuarentena viviendo una situación muy particular. De manera tal que esto nos viene bien como para ponernos al día, para entretenernos también, para sentirnos juntos un poquito. Y hemos juntado acá a un grupo de colegas de diferentes lugares del mundo. Son todos expertos en glaucoma. Son expertos que perfectamente podrían ser considerados súper expertos aún en un simposio de glaucoma para su especialista de glaucoma. Y realmente estamos haciéndolo para el oftalmólogo general de manera tal que la idea es brindar información práctica. Cada uno de los panelistas dispone de 12 minutos para su presentación y tenemos panelistas que vienen de diferentes lugares del mundo. La primera presentación está a cargo de la doctora Ángeles Ramos. La doctora Ángeles es investigadora científica asociada en el Departamento de Oftalmología de la New York University en Nueva York. Ángeles, ¿estás ahí como para empezar con tu presentación? Fabio, ¿podés ayudarla? No, no la veo. Ángeles, ¿cuánto es? Ángeles Ramos. No, no entró. Ok, yo la voy a ayudar ahora. Mientras tanto le voy a pedir entonces que vamos a pasar a la segunda presentación que está a cargo del doctor Luis Pablo Hulves. El doctor Hulves es catedrático de oftalmología en la Facultad de Medicina en la Universidad de Zaragoza. Es jefe del servicio de oftalmología del Hospital Universitario Miguel Cervés en Zaragoza, España. Y es presidente también de la Sociedad Española de Glaucoma. Luis, es un gusto y un honor tenerte con nosotros. Acuérdense de compartir pantalla si lo ven. Fabián, me estaban diciendo acá que no te veían. Te escuchaban, pero no te veían. Fabián, no sale en la pantalla. Buenas noches. Hola, ¿me estáis oyendo? ¿Me aseguro de que me oís? Sí, sí. ¿La pantalla la tenéis compartida? No, no tenemos la... Yo no veo tu pantalla. ¿No estás viendo la pantalla? A ver, pues decidme si tengo que darle algún otro botón. Vamos a ver. Compartir pantalla. Tienen que apretar. Compartir pantalla. Ahí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Venga, si me confirmáis que está todo, empiezo. Si hubiera algún problema, por favor, me lo vais comentando. Buenas noches. La verdad es que esto de dar conferencias a distancia es un lujo, pero a veces los temas técnicos nos tienen un poco nerviosos. Yo creo que con los años y sobre todo con las circunstancias que tenemos, nos vamos a acostumbrar. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar con vosotros esta noche compartiendo lo que podemos hacer o lo que hacemos en glaucoma aquí en Zaragoza y sobre todo, pues bienvenidos a esta conferencia. Bueno, yo el tema que me ha tocado es hablar de nuevas estrategias para el diagnóstico de glaucoma mediante OCT. Entonces voy a contar un poco las últimas novedades o por lo menos lo último que estamos haciendo aquí en nuestro centro. Bueno, primero es ver cuáles son nuestras discursions, sobre cuáles son nuestros apoyos. Tenemos fondos del Instituto de Salud Carlos III de España y de diversos laboratorios, como podéis ver. Por lo tanto, hay conflicto de intereses con estas casas. Bueno, realmente el OCT ha supuesto en oftalmología, como todos sabéis, un antes y un después. Pues, realmente ahora sería inconcebible la práctica de la oftalmología sin OCT y hace unos años pues era un instrumento absolutamente en el que ni soñábamos. Los primeros OCT tenían estas características que veis aquí. Eran de dominio-tiempo y ya nos parecía una maravilla poder ver las capas de la retina. Claro que con los últimos instrumentos, como veis en la zona inferior, pues podemos hacer muchas más cosas y algunas todavía las estamos intentando comprender. ¿Cuáles serían las nuevas aproximaciones diagnósticas en glaucoma o hacia dónde va el diagnóstico de glaucoma mediante OCT? ¿O qué más? ¿Cómo podemos exprimir todavía más esta máquina para poder dar una mayor información a los clínicos? Bueno, podemos trabajar sobre papila, como hemos venido trabajando durante los últimos años y podemos trabajar con estrategias como la del mínimo anchura del anillo, como veis ahí, viendo que podemos diferenciar las estructuras de una forma muy definida y de forma cuantitativa. También podremos trabajar en otras áreas sobre la capa de fibras nerviosas de la retina, también con otras estrategias, aparte de las que hemos venido usando durante este tiempo. Y así veremos cómo se puede hacer unas técnicas de colorimetría dentro de la capa de fibras nerviosas de la retina. También, y esto empieza ya no a ser una novedad porque ya llevamos un tiempo trabajando en ello, podemos trabajar sobre el área macular. Podemos ver también qué pasa con la simetría de la retina, podemos ver qué pasa con la capa de fibras nerviosas de la retina en este área o incluso podemos ver qué pasa con la capa de fibras ganglionares. Los nuevos OCTs de dominio espectral han proporcionado una mucha mejor resolución y una posibilidad de segmentar las capas de una forma bastante precisa. Por lo tanto, con todas estas estrategias podremos ver incluso, con algunos determinados modelos de OCT, podemos incluso trabajar sobre coroides y ver también qué es lo que pasa en la coroides, cosa que hasta hace poco era prácticamente inescrutable. Bien, en el análisis de capas internas maculares, podemos ver que el análisis en el área macular tiene una capacidad diagnóstica similar que la capa de fibras nerviosas de la retina peripapilar, con unas áreas bajo la curva, con unas precisiones de sensual especificidad entre 0,8 y 0,9. Claro, ¿para qué lo vamos a usar? ¿Para qué podemos usarlo? Pues, en principio, va a evitar artefactos o errores de los vasos en la cabeza de óptico. También, cuando hay atrofias peripapilares o variabilidades en el tamaño del disco óptico y, por contra, no podemos usarlo en casos de miopes muy altos o con longitudes asiales muy largas, porque nos daría errores, nos daría artefactos. Este estudio lo publicamos hace un año, año y pico, en Plus One. Entonces, podemos ver que también se pueden hacer diversas estrategias algo diferentes. Podemos trabajar sobre la capacidad de, o con estrategias verticales y horizontales, con 40 sujetos, 43 sujetos sanos y 40 sujetos con glaucoma primaria ángulo abierto inicial, incluyendo campos visuales, podemos observar cómo con esta estrategia vertical-horizontal de barrido se pueden ver diferentes resultados. Y vemos que sobre lo que es la capa de células ganglionares, en el área macular, en el área horizontal, la capacidad diagnóstica es mucho mayor y lo mismo pasa con la capa de células nerviosas de la retina en el eje vertical. Por lo tanto, tendremos unos instrumentos que nos pueden apoyar o nos pueden ayudar en el diagnóstico. Esto sería más útil en estadios iniciales y muy avanzados, eliminando el efecto suelo de la capa de células nerviosas de la retina y lo que no nos va a valer, evidentemente, es en caso de enfermedades maculares, que, como bien sabéis, coinciden en muchas ocasiones en pacientes mayores, como son los pacientes de glaucoma. En cuanto al estudio nervio óptico, podemos trabajar en la mínima anchura del anillo. Se puede trabajar con tres círculos concéntricos alrededor del anillo y ver cuál es esa mínima anchura del anillo. Por lo tanto, vamos a mejorar mucho la medición del anillo neurorretiniano y puede tener una sensibilidad diagnóstica superior incluso a la convencional. Aquí vemos un ejemplo de cómo un paciente puede ser analizado de diversas maneras, obteniendo diferentes resultados en cada una de ellas, aunque en este caso, por ejemplo, vemos que siempre encontramos ese defecto que nos ayudará a confirmar el diagnóstico de este tipo de pacientes. Por lo tanto, va a tener una utilidad, sobre todo, en el diagnóstico precoz de glaucoma y mucha utilidad en discos pequeños o en pacientes también con ojos miopes, con una muy buena correlación entre la estructura y la función. En cuanto a la progresión, ¿cómo podemos analizar la progresión desde otra perspectiva, sobre todo en casos dudosos? Bueno, pues sabemos que la capa de cirugía de la retina sigue siendo el mejor y más usado parámetro para detectar esa progresión en la estructura y podremos trabajar por medio de análisis de eventos y de tendencias. En este caso, tendremos espesores o sensibilidades por encima de 0,9. Por lo tanto, ya tenemos una en discos normales, con un tamaño normal, pues tendremos una sensibilidad y una especificidad muy alta. Por ejemplo, aquí vemos una mujer de 50 años, en este caso se trata de glaucoma normotensivo y vemos en ese análisis de tendencias y de eventos cómo empiezan a aparecer los defectos conforme va pasando el tiempo, de manera que podemos fijar o podemos saber muy bien cómo está evolucionando el glaucoma. Aquí vemos el análisis de tendencias y ahí cómo esa curva de regresión, esa recta de regresión, nos está diciendo que ese paciente está progresando a pesar del tratamiento. Realmente, lo que debemos hacer en el caso de progresión en OCT es no fiarnos tanto del cambio de color, de los quesitos en los cuales dividimos el disco óptico, sino que es mucho mejor ir mirando los valores en micras y podemos determinar que hay un cambio significativo sin promedio global, pues se pierden unas 4 o 5 micras al año y en sectores se están perdiendo unas 7 o 8 micras al año. Aquí vemos otro caso de progresión, este es un varón de 55 años, en el cual parece el aspecto normal, pero en el cual vemos una tendencia hacia la progresión. ¿Esto sería clínicamente significativo? Bueno, pues habría que hacer algún otro tipo de prueba para determinar si realmente esto es así. Siempre vamos a tener que restablecer una prueba basal en caso de eventos significativos, por ejemplo, en el caso de cirugías. Aquí vemos una paciente de 58 años, este es un caso curioso porque en este caso, si podéis ver que en el año 2014 parecía que tenía un defecto muy aparente en el sector y en cambio, pues hay un cambio en el cual parece incluso progresa, pero si nos fijamos bien en el OCT, podremos ver cómo había aquí una atracción vitriorectiniana muy importante que dejó de aparecer y da esa apariencia de mejora que no está. Bueno, ¿cuál es la limitación de la capa de cirugía nerviosa peripapilar? Pues el efecto de suelo en efectos avanzados, también hay que tener mucho cuidado en papilas que salen de la norma, que sean muy grandes o muy oblicuas y todavía las bases normativas que tenemos en los diversas casas de OCT son bastante pequeñas. Tenemos, sobre todo, hay muy pocos pacientes en los extremos, con edades avanzadas o edades muy jóvenes o con defectos refractivos muy importantes. Bueno, entonces, ¿cuál sería de estas estrategias la mejor? ¿Cuál elegiríamos? Bueno, la capa de cirugía nerviosa peripapilar tiene una muy buena capacidad de diagnóstica, tenemos mucha experiencia en su utilización y la base normativa es más amplia, pero, por el contrario, podemos encontrar falsos positivos y errores en discos de tamaños extremos. En las capas internas de la retina maculares hay muy buena capacidad de diagnóstica, estará menos influido por el tamaño del disco, pero, en cambio, sí que va a estar más influido por la longitud axial y el error refractivo miópico y no va a ser útil si hay algún tipo de maculopatía o de alteración macular. Y en el caso de la mínima anchura del anillo, es el de mejor capacidad de diagnóstica, tiene una localización muy precisa de las referencias anatómicas y tiene muchos menos falsos positivos. Eso sí, necesitamos más tiempo y mucha más experiencia en su utilización. Todavía hay muchos estudios en marcha y, por lo tanto, yo creo que es una prueba a reservar para casos de duda. ¿La capa de fibra nerviosa peripapilar? Pues, probablemente, un uso estándar para monitorizar cambios en estructura y no lo debemos usar en estadios avanzados o en papilas fuera de lo normal. En las capas internas de la retina maculares, usar en estadios iniciales o avanzados o cuando la capa de fibra nerviosa de la retina no me sirve. No vamos a usar en maculopatías o miopes altos. Y la mínima anchura del anillo, usamos en miopes, con papilas no necesariamente atípicas, evidentemente, discos pequeños o, si sospechamos, falsos positivos o falsos negativos en la capa de fibra nerviosa de la retina. Y no vamos a usarlo en papilas excesivamente atípicas, en las cuales el clínico es el que tiene que dar la última palabra. Aquí vemos otro caso, una mujer de 37 años, miope, en el cual hemos usado una estrategia de capa de fibra nerviosa peripapilar y vemos que usando otra estrategia, la estrategia vertical y horizontal, pues podemos ver que se normaliza. ¿Por qué se normaliza? Pues simplemente porque era un falso positivo. Otro de los abordajes en los que podemos usar el OCT en el diagnóstico de glaucoma es revisando algo de los clásicos. Bueno, en mis servicios he usado, desde hace muchos años, la fotografía en eritra de la capa de fibra nerviosa de la retina con un filtro, aunque esto requiere un cierto acostumbramiento, requiere una cierta habilidad y requiere tener la técnica bien cogida. Bueno, aquí os pongo un ejemplo. Esto es una papila aparentemente normal, un ojo aparentemente normal, pero si vemos la capa de fibra nerviosa de la retina, la fotografía en eritra, pues encontraremos que hay dos defectos muy claros en el sector, que son diagnósticos de una enfermedad glaucomatosa. Aquí vemos arriba y otro defecto abajo. Aquí vemos también temas de progresión, en el cual vemos una hemorragia en astilla y vemos que al año tenemos el defecto en la capa de fibra nerviosa de la retina. Aquí pasa exactamente lo mismo. Otro caso, en este caso es un caso de progresión, vemos una papila aparentemente normal en un hipertenso, un hipertenso que no se trató porque la papila normal, en todas las pruebas normales, el campo visual también, y vemos cómo ha progresado en un periodo de un año. Vemos también cómo había un pequeño defecto en la capa de fibra nerviosa de la retina que parecía una hendidura, un defecto no significativo, y en cambio, pues este defecto se agrandó y profundizó al cabo de un día. Otro caso es un caso con drusas en el nervio óptico, como podemos ver aquí. Por lo tanto, es un disco totalmente anodino, pero en el cual no tenemos una capacidad de diagnóstico clara, y en cambio, si hacemos una fotografía de la aneritra, pues podemos ver dos defectos, un defecto en la zona inferior y un defecto en la zona superior. Bien, en el OCT da un falso, bueno, realmente es un OCT no valorable, como veis. Bueno, entonces, si esto es difícil, ¿cómo podemos usarlo en el OCT? Bueno, pues ahora hay una herramienta que es el multicolor glaucoma, en el OCT Spectralis, y en este caso podemos ver que estos mismos defectos se pueden ver con una simple exploración con el OCT. Veis ahí los defectos, que se aprecian muy bien, tanto en la capa de finales de la retina como en la captura por OCT. Es arriba y abajo. Bueno, hicimos un estudio al respecto, y como veis, los defectos se aprecian bastante bien. Es verdad que las fotografías todavía tienen que mejorar, porque aparecen numerosos artefactos, aunque podamos apreciar muy bien los sectores, tanto en la zona inferior como en la superior. En un estudio que hicimos, pues realmente los resultados fue un coeficiente de capa con una buena concordancia entre los observadores. Bien, como conclusión, pues podemos detectar diferentes defectos encipientes en la capa de finales de la retina, y una capacidad de una imagen multicolor bastante buena, o muy buena. Para finalizar, entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo podemos usar el OCT de una forma un poquito más avanzada que simplemente mirando lo que nos dicen las bases normativas? Pues si tenemos una papila normal, pues realmente haríamos un estudio inicial, estructura, función. Si el estudio es avanzado, haríamos un OCT de capas internas maculares con una función utilizando un 10-2, que es la estrategia que utilizamos en casos avanzados. Si la papila es algo atípica, trabajaríamos con la miniatura del anillo de capas internas maculares, también con un 24-2 o con un 10-2. Y si la papila es muy atípica, utilizaríamos la retinografía o fotografía de las fibras, y en función trabajaríamos también con los dos campos. Esto requiere una mayor dedicación para pacientes que realmente tienen papilas sospechosas, como es lógico. Por lo tanto, hay que sacarlos del mainstream, sacarlos de la consulta virtual y dedicarles algo más de atención y algo más de tiempo a todos estos pacientes. Hay que individualizar cada caso, ver la edad, el tipo de papila, cómo puede afectar el tratamiento a cada uno de ellos. No es conveniente hacer de todo a todos, aunque tengamos los medios. Hay muchos falsos positivos y a veces acabamos excediéndonos en el tratamiento. Y hay que intentar detectar, que es el problema fundamental que tenemos en muchas consultas de glaucoma, de progresadores rápidos. O sea, hay que ver cuáles son los factores de riesgo y adelantarnos a ese cambio que va a haber en el nervio óptico y, por lo tanto, un cambio en el pronóstico visual. Ante la discrepancia, pues afortunadamente, todavía conservamos el juicio clínico y todavía los aparatos no nos están dando todas las respuestas, por lo tanto, todavía hacemos falta. Esperemos que sea por mucho tiempo. Muchas gracias y solo indicaros que ya un poco por meter la cuña publicitaria, entre comillas, con mi amigo Fabián y con mi amigo Julián hemos escrito un libro de glaucoma que va a estar próximamente en el mercado y que le hemos puesto mucha ilusión y en el que habéis colaborado muchos de vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Luis, ¿me escuchan? Sí, sí, te escucho, te escucho, Fabián. Sí, sí. Bueno, vamos a... Excelente la presentación de Luis y vamos a ver si podemos conectar ahora a la doctora Ángeles Ramos. Ángeles, ¿estás ahí? Aquí estoy, aquí estoy. Una disculpa por las dificultades técnicas. Excelente. La doctora Ángeles Ramos es investigadora científica asociada en el Departamento de Ophthalmología en la New York University en Nueva York, Estados Unidos. Y la presentación de ella es ¿Qué debemos mirar en el OCT para el diagnóstico y el seguimiento del glaucoma? La doctora Ramos trabaja junto al doctor Joel Schumann en Nueva York. El doctor Schumann es uno de los co-inventores del OCT. Bueno, ahí veo tu pantalla, Ángeles. Ok, muy bien. Recuerda que tienes 12 minutos. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Muchas gracias y una disculpa nuevamente. Lo voy a pasar desde mi celular, así que no sé si van a verlo todo completo. Espero que sí, me comentan si no ven algo. No tengo nada que declarar. Vamos a platicar de qué debemos observar en el OCT para el diagnóstico y el seguimiento del glaucoma. Como todos sabemos, el glaucoma es una neuropatía óptica multifactorial progresiva en el que observamos la pérdida de células ganglionales y sus axones. Esto lleva al adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas, de la capa de células ganglionales y de la plesiforme interna y cambios en la cabeza del nervio óptico como el cambio en la lío neurorutiniano. Todo este daño estructural puede llevar a la pérdida progresiva e irreversible del campo visual. Tenemos diferentes formas de evaluar este daño de manera subjetiva. Lo hacemos con la evaluación clínica, con la presión intracular, la evaluación del ángulo, la capa de fibras nerviosas, si hay o no brillo de la misma y los cambios en la cabeza del nervio óptico. Y de manera objetiva, lo hacemos a través de los datos cuantitativos de la tomografía de coherencia óptica o OCT, por sus siglas en inglés, en el que obtenemos una segmentación automática de la cabeza del nervio óptico y de las reacciones peripapilares y maculares de la capa de células nerviosas y de la capa de células ganglionales. Y todo esto nos arroja varios parámetros para el diagnóstico y el experimento del glaucoma y tenemos que saber cuál utilizar y en qué momento. Entonces, para el diagnóstico del glaucoma tenemos ciertos criterios que entre más de ellos tengamos al mismo tiempo, tenemos una certeza mayor para el diagnóstico del glaucoma. Durante la evaluación clínica, evaluamos los cambios estructurales en la cabeza del nervio óptico para los cambios funcionales. Lo hacemos mediante la evaluación de la perimetría cromática o los campos visuales blanco-blanco y la cuantificación del daño estructural lo hacemos a través de la tomografía de coherencia óptica. Todo eso es importante ya que a través de un diagnóstico oportuno y un tratamiento temprano podemos alentar el daño de glaucoma. Entonces, ¿qué datos debemos utilizar cuando evaluamos unos testigos? Lo primero que debemos ver es que la calidad de la imagen sea la adecuada. Tenemos diferentes cosas que pueden disminuir la reproducibilidad o la precisión de la imagen y esto puede resultar en errores en el grosor como el movimiento en una imagen como podemos ver en la primera imagen de la izquierda. Un grosor que es suficiente para disminuir la calidad de la imagen es cuando es mayor a un diámetro de los vasos grandes, cuando tenemos errores de alineación, cuando no se encuentra en el centro o no podemos observar la mácula o el nervio óptico en el modo B, cuando tenemos una baja calidad de señal, normalmente menor a 7 de 10, problemas de software que no nos arroja una tasa de progresión al momento de hacer un análisis de progresión o opacidad de medios cuando hay hemorragias vitras o catarata suficiente como para que la señal sea disminuida. Una vez que determinamos que la imagen tiene una calidad suficiente para ser analizada, entonces tenemos diferentes parámetros que podemos analizar en el OCT. Tenemos tres regiones anatómicas en las que debemos concentrar. La primera es la región circopabilar de la capa de fibras nerviosas por la que pasan todas las acciones de las células glonales de la retina y como medida única es la medida más evaluada para diferenciar entre sanos de glaucoma. Tienen un área bajo la curva mayor a 0.9 dependiendo de la severidad del paciente y a mayor severidad, mayor precisión para el diagnóstico. Y el grosor promedio de la capa de fibras nerviosas que es el primer recuadro entre las medidas cuantitativas es la medida más robusta como medida única para el diagnóstico de glaucoma y es seguida del sector inferior teniendo el grosor promedio una sensibilidad del 98% y una sensibilidad del 95%. La siguiente área anatómica a evaluar es el área del anillo neurorritiniano que es el segundo recuadro marcado en morado en las medidas cuantitativas y en el glaucoma severo tiene una precisión similar al grosor promedio de la capa de fibras nerviosas. Es la medida más importante de las medidas tomadas de la cabeza del nerviótico. En cuanto a las medidas obtenidas de la región macular de la capa de células glonares y de la plesiforme interna estas medidas son muy importantes para el daño temprano y tiene una menor variabilidad que la capa de fibras nerviosas. Igual que esta se varía dependiendo del estadio aumenta la precisión a mayor severidad y el efecto más común observado en glaucoma es el marcado aquí que es un adelgazamiento de la región paracodial inferior de la capa de células glonares y en pacientes severos tiene una precisión diagnóstica muy similar a la capa de fibras nerviosas de la retina y al área de la nidolebre retinial. Entonces una vez que tenemos estas tres áreas anatómicas ¿cómo sabemos qué parámetro utilizar para como comentamos anteriormente no tener un aumento de falsos positivos? Mucho depende de la severidad del paciente pero dependiendo de debido a que a veces el daño está presente en un parámetro y no en otros es bueno poder evaluar las tres áreas anatómicas para no tener una sola ventana al paciente sino poder evaluar las tres áreas anatómicas al mismo tiempo ya que la capacidad diagnóstica varía dependiendo de la severidad del paciente. Y una vez que podemos evaluar el daño estructural debemos obviamente compararlo y correlacionarlo con el observador en los campos visuales. Sabemos que existen distintos dispositivos actualmente que están disponibles comercialmente ya sea de dominio espectral o SWEP source los mencionabas en esta diapositiva y aunque todos tienen un desempeño similar en el diagnóstico de glaucoma las medidas obtenidas en cada uno de ellos no son intercambiables ya que la resolución de la imagen las tasas de adquisición y algoritmos de segmentación no son los mismos en cada una de ellas. Actualmente sabemos que en los parámetros de la capa de fibras nerviosas y la capa de células anglonares el que tiene mayor área bajo la curva para la detección de pacientes con glaucoma versus pacientes sanos es cirros de SAIS. Para poder determinar la progresión de glaucoma sabemos que es difícil poder determinar la progresión de glaucoma ya que los cambios se producen de manera lenta ambos en estructura y función y aunque se encuentran correlacionados sabemos que los estructurales normalmente preceden a los funcionales. Debemos poder detectar entre tres circunstancias si el cambio que estamos observando en este momento se debe a variabilidad de esa consulta en la que estamos viendo al paciente o si realmente es una progresión real si es una pérdida estructural que se relaciona con la edad o envejecimiento normal del paciente o si realmente es una pérdida estructural relacionada con glaucoma. Para hacer esto debemos evaluar las mismas tres áreas anatómicas la capa de células nerviosas de la retina la capa de células de las lunares y la cabeza del nervio óptico pero para ello lo primero que debemos hacer es establecer un parámetro basal de cada una de ellas para ese paciente con el cual vamos a comparar las medidas subsecuentes para poder evaluar si hay progresión de ese paciente. Para eso tenemos dos herramientas tenemos dos tipos de algoritmos de progresión en el OCT-CIROS de SAIS tenemos el análisis de evento y el análisis de tendencia. En el análisis de evento lo observamos todas las visitas en ese recuadro en la segunda página que obtenemos en el reporte de PDF y tenemos primero dos medidas basales de las cuales se hace un promedio y se obtiene un promedio basal y después cada visita se va a comparar contra ese promedio basal. Se define cambio estadísticamente significativo cuando tenemos 20 superpíxeles adyacentes y se marca en amarillo cuando es la primera visita en la que se observa este cambio. Si después tenemos un cambio confirmado en al menos una visita subsecuente se marca de rojo y se le denomina pérdida probable. Si como observamos en el examen en la visita 7 esa región nasal marcada en amarillo no se confirma en el examen 8 entonces la denominamos variabilidad. y el análisis de tendencia lo encontramos en la primera y en la segunda página del reporte de PDF del análisis de progresión. En la primera tenemos las gráficas de regresión lineal que es una tasa de cambio a través del tiempo en el que igual cada visita se compara con la basal. Esta tiene una menor sensibilidad a la variabilidad de cada consulta y asume que la tasa de la pérdida estructural esta de la pérdida estructural es lineal que sabemos que esto no es verdad en todos los ojos. Además no toma en cuenta la pérdida relacionada a la edad. Y en la segunda hoja del PDF lo que observamos en esta tabla son las medidas de cada consulta y la señal la señal de cada de cada imagen. Y de la misma manera si es la primera consulta se marca en amarillo y si es visitas subsecuentes con progresión posible se marca de rojo. El análisis de tendencia lo observamos en la capa de células ganglionares es la medida más acertada en la evaluación de la progresión tiene una sensibilidad de 79.2% tiene una especialidad de 74.3% y tiene mejor reproducibilidad que la capa de fibras nerviosas y observamos la progresión en las tres que produce el promedio superior e inferior. En la capa de fibras nerviosas que no sé por qué no la tengo aquí la única diferencia con la de células ganglionares es que es el grosor inferior o es el parámetro más predictivo de progresión en etapas tempranas y que es altamente predictivo de efectos en campos visuales. Tenemos que tomar en cuenta que la capa de fibras nerviosas tiene lo que conocemos como fluorefecto efecto residual de alrededor de 50 miqueras después en la cual es muy difícil detectar progresión a pesar de que el paciente pueda seguir disminuyendo su capa de fibras nerviosas y que para la de ser los anglionares este es menor. ¿Ahí me siguen viendo o no? No, no. ¿Ahí no lo ven? No. Espera, espera. ¿Ahí? No. Espera, 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 espera. Ahí dice que ya me pueden ver. Ahí, ahí, ahí. No, pero, pero espera. Que os tengo que buscar dónde está. Claramente no. Aquí estoy. Ahí. Ahora voy yo. ¿Ya? ¿Ya lo tienen ahí? Sí. Ok. Y entonces lo último del análisis de tendencia es la cabeza del nervio óptico. En la cabeza del nervio óptico es muy útil cuando son pacientes con daño muy severo cuando ya no se observa el daño en la capa de células glenares y en la capa de fibras nerviosas de la retina. Tenemos que fijarnos en dos parámetros la disminución del área del anillo y el aumento de la excavación del nervio óptico como tenemos en ese recuadro que aun cuando ya no se observa el cambio en los demás parámetros este puede ser el único parámetro indicativo de producción del glaucoma. Entonces como conclusión ya sea para el diagnóstico o para la detección de producción del glaucoma nos tenemos que fijar en las tres anas anatómicas la capa de células nerviosas la capa de células glenares y la cabeza del nervio óptico siendo como observamos en esta diapositiva para la capa de células nerviosas es el promedio la más precisa para la región macular pues el promedio inferior o superior y para la cabeza nervio óptico el área de la niebla retina y la excavación del nervio óptico cada parámetro debe de ser evaluado dependiendo de la estabilidad del paciente ya que su precisión varía y debemos además correlacionarlo uno con otro o sea la cabeza de las nerviosas con lo que observamos en la capa de células glenares y finalmente con lo que observamos en los campos visuales y gracias eso es todo muchas gracias Ángeles ¿me escuchan? sí ok perfecto muchas gracias por esta excelente presentación vamos a pasar entonces a la tercera presentación de este simposio que está a cargo de la doctora María Fernanda Sánchez la doctora Sánchez es médica de planta del hospital oftalmológico Pedro Lagleice en la sección de estudios especiales y docente del curso de ecografía ocular de la sociedad argentina de oftalmología y Fernanda nos va a hablar acerca de cuándo indicar y cómo interpretar una UVM en glaucoma creo que en otros países le dicen BMU biomicroscopía ultrasonica así que bueno Fernanda bienvenida y muchas gracias gracias Fabián ¿me escuchan bien? ¿se ve bien? entrecortado Fernanda se te escucha con eco hola ahí sí ahí a ver ahora ¿me escuchan mejor? sí Fernanda sí hola sí sí ¿me escuchan ahí? sí perfecto bueno gracias Fabián por la invitación como decías de hablar de ultra biomicroscopía los objetivos son definir lo que es la ultra biomicroscopía describir brevemente la técnica hablar de las indicaciones y reconocer estructuras e interpretarlas de imágenes relacionadas con el glaucoma la biomicroscopía ultrasonica es un estudio complementario que tiene cierta similitud con la biomicroscopía óptica en el sentido de que permite observar tejidos con resolución microscópica al igual perdón la ecografía sí viene una sesión live presentando un video hola ya está Fernanda disculpa ya está dale sí utiliza a nivel como les decía a nivel ecográfico a diferencia de las ecografías convencionales utilizan el ultrasonido pero a frecuencias mucho más elevadas con ultrabiomicroscopía utilizamos frecuencias que van entre 35 a 100 MHz siendo las de 100 MHz usadas para experimentación y en la práctica clínica utilizamos frecuencias de 35 o 50 MHz esto permite obtener imágenes de muy alta resolución a expensas de tener muy poca penetración brevemente lo que hacemos es colocar un anestésico tópico al paciente hay dos mecanismos por el cual obtener imágenes hay una técnica de contacto y una técnica de inmersión la que utilizamos y es válida para tomar mediciones es la técnica de inmersión que es la que vemos acá a la derecha donde le colocamos una copita de inmersión al paciente se le coloca solución fisiológica y se coloca la sonda entonces lo que vamos a evaluar en primera instancia es un corte como este que es un corte sulcus donde vamos a poder apreciar córnea cámara anterior cristalino podemos medir el diámetro anterior posterior del mismo la profundidad de la cámara anterior vemos iris cuerpo ciliar llegamos a ver sónula y parte de retina periférica las indicaciones en glaucoma principalmente es cuando tenemos una cámara estrecha para hacer el diagnóstico del tipo de glaucoma y también para la evaluación posoperatoria por supuesto que no se debe realizar en el posoperatorio inmediato nuevamente la imagen sulcus que obtenemos en un primer momento nos permite evaluar epitelio corneal el estroma el endotelio cámara anterior iris cuerpo ciliar fibras sonulares y cristalino entonces para medir el ángulo irido corneal ya desde Pablín que describiera este estudio y la técnica tenemos dos maneras de medirlo y esto es en grados o en micras siempre tenemos que tomar para las mediciones del ángulo como referencia el espolón escleral como vemos acá que es esta línea hiperreflectiva y podemos tomar un ángulo como vemos acá tomando como como vértice el espolón y medir en grados o bien midiendo en milímetros tomando siempre el espolón una medida de 500 micras y de allí tomar esto como la distancia de apertura angular y acá tenemos las mediciones de rangos normales menores a esto estaríamos en presencia de un ángulo estrecho entonces como decíamos nos permite evaluar el ángulo y no solo nos permite evaluar si el ángulo es abierto es estrecho o es cerrado sino que nos permite evaluar la configuración del mismo y en base a eso vamos a indicar el tratamiento correspondiente acá tenemos el espolón escleral vemos que este es un ángulo abierto y acá tenemos como vemos dos ángulos estrechos uno acá y el otro acá pero fíjense la configuración del iris este es un iris que tiene una convexidad muy marcada hay presencia de sulcus ciliar y el contacto iris cristalino es prácticamente puntiforme a diferencia de esta imagen que vemos acá donde tenemos un iris plano un cuerpo ciliar desplazado hacia adelante ausencia de sulcus estamos en presencia acá de un iris plato es importante que la toma de la imagen sea correcta esto es evaluamos cuatro horas principales hora 12 hora 6 hora 3 y hora 9 el corte tiene que ser bien hecho bien longitudinal como vemos en esta imagen donde vemos el iris la relación del iris con el cristalino y acá estamos casi en la parte central de la córnea esto es una imagen correcta para evaluar el ángulo esta es una imagen incorrecta acá si bien parece que el ángulo es abierto yo no puedo asegurar nada de este ángulo porque como vemos no vemos la interacción entre el iris y el cristalino no vemos el extremo pupilar del iris entonces esto es un corte que está mal tomado donde no es bien longitudinal sino que es más transversal esto no nos sirve para evaluar el ángulo esto es muy muy común encontrarlo en médicos que empiezan a hacer UVM o en pacientes poco colaboradores también nos permite ver la presencia de quistes acá tenemos quistes ciliares simples que es bastante frecuente de encontrar esto muchas veces produce un desplazamiento del cuerpo ciliar hacia adelante dando la imagen de un iris pseudo-plato también nos es útil en casos de bloqueos secundarios como vemos acá que el iris está prácticamente todo cinequeado a la córnea donde el ángulo está cerrado y un cristalino cataratoso y hasta calcificado en cuanto al glaucoma pigmentario hay una configuración bastante característica donde vemos acá esta concavidad marcada del iris esto hace que la parte posterior del iris contacte con las fibras sonulares y el cristalino y esto produzca dispersión de pigmento si bien es un ángulo abierto fíjense la forma característica que adquiere el iris en estos casos también en el pseudo-exfoliativo cuando la pseudo-exfoliación es muy marcada vamos a encontrar como estos depósitos granulares que se ven en la sónula en la parte posterior del iris en el cristalino que dan este aspecto como de grumoso y es bastante característico de la pseudo-exfoliación también nos permite ver por ejemplo en el glaucoma facomórfico como vemos acá el ángulo que está cerrado en este cuadrante acá está estrecho potencialmente ocluible y el cristalino de gran tamaño con la reducción de la cámara anterior este es otro ejemplo en un glaucoma maligno donde también tenemos un cristalino aumentado a tamaño donde vemos el iris desplazado hacia adelante la cámara prácticamente plana y en este caso tenemos el antecedente del paciente de haberse realizado un láser previo este es un paciente que había tenido un traumatismo un trauma contuso con una pelota de golf como vemos acá tiene el IPEMA el IPEMA acá lo vemos como esta cantidad de ecos puntiformes en la cámara anterior obviamente no necesitamos hacer un UVM para hacer el diagnóstico del IPEMA pero fíjense esto fíjense esto es un retroceso traumático del ángulo en un cuadrante y fíjense en este otro donde no se encuentra este es otro caso de un paciente que tuvo que tenía glaucoma unilateral perdón ahí tenemos la presencia de vasos centinelas y en la ecografía convencional encontramos un melanoma de coroides grande extendido y fíjense que en dos cuadrantes invadía el ángulo fíjense acá como el tumor invade el ángulo toma el espolón este paciente terminó en una enucleación también nos es útil para evaluar las cirugías por ejemplo acá vemos un paciente en el que se le había realizado una iriotomía periférica entonces con la UVM vemos si la la presencia de la iriotomía es total o parcial muchas veces nos mandan estos pacientes tienen cámara estrecha les hacemos la UVM posterior al láser y vemos que el ángulo no se abrió entonces muchas veces nos mandan estos pacientes para ver si el paciente tiene un iris plató también en la evaluación de las trabeculectomías por ejemplo acá vemos esto es el cristalino acá está la iridectomía periférica acá está el ósteum interno vemos el canal escleral y vemos una ampolla que en este caso es funcionante y en la UVM vemos la ampolla funcionante precisamente como se ve acá con estas zonas anecoicas como quistecitos anecoicos esto le da un aspecto esponjoso a la ampolla y esto significa que la trabeculectomía es funcionante a diferencia de este otro caso donde también vemos acá la iridectomía periférica vemos el ósteum interno el canal escleral y acá vemos que el humor acuoso se detiene acá y no puede pasar esto es una ampolla plana fibrosada fíjense la diferencia de reflectividad que encontramos entre esta imagen y esta otra esta es una ampolla funcionante y esta no acá hay fibrosis de la ampolla por eso es la alta reflectividad bastante homogénea que vemos en toda la imagen este es otro ejemplo de trabeculectomía funcionante no se ve acá en este corte por el tipo de corte la iridectomía pero vemos el canal perdón el canal escleral el humor acuoso y la formación de la ampolla también nos es útil en la presencia de dispositivos de drenaje como vemos acá tenemos una válvula con el tubo de la válvula en la cámara anterior y vemos que está correctamente colocado este es un paciente pseudofáctico donde acá vemos el lente intraocular correctamente colocado y acá vemos que el tubo de la válvula no contacta ni con el mismo ni con la córnea esto es importante porque a veces estas válvulas se colocan en pacientes que tienen opacidad de medios o en la córnea y no podemos evaluarlo correctamente en la lámpara de hendidura entonces nos es útil mediante este estudio poder evaluar la correcta o incorrecta posición del tubo y en este otro caso tenemos un dispositivo metálico en la cámara anterior donde vemos todos estos ecos que son los ecos de reverberación que produce el ultrasonido que usamos para obtener imágenes en UVM y como les decía también nos es útil para ver las posibles complicaciones que podemos tener después de una trabeculectomía este era un paciente al que habíamos operado el paciente tenía hipotonía le hicimos una ecografía convencional y en la ecografía convencional no se veía nada entonces le hicimos un UVM y encontramos acá fíjense este pequeñísimo desprendimiento silio por hoy de plano que nos da que era el generador de la hipotonía y que era tan pequeño que con la ecografía convencional no lo podíamos hacer entonces para concluir este estudio es un estudio muy útil es una herramienta muy útil para los que hacemos glaucoma y nos permite evaluar hacer diagnóstico del ángulo del tipo de glaucoma y nos permite evaluar las complicaciones y seguimiento de pacientes operados y es importante recalcar que si bien muchas veces nos lo piden para evaluar el ángulo de ninguna manera reemplaza la agonioscopía sino que es un estudio complementario y que complementa a la clínica muchas gracias fernanda muchísimas gracias por tu presentación me están escuchando si gracias fabián ok vamos entonces a pasar a la siguiente presentación que está a cargo del doctor jesús jiménez román el doctor jiménez román es el jefe del servicio de glaucoma en el hospital para evitar la ceguera en APEC en la universidad nacional autónoma de méxico ciudad de méxico y jesús nos va a hablar sobre qué es un sospechoso de glaucoma y cómo manejarlo jesús tiene junto con el doctor vital costa un excelente libro sobre sospechoso de glaucoma que lógicamente recomendamos ahí lo veo en la pantalla y y he tenido el gusto de colaborar con jesús en ese libro y esperamos que en los próximos 12 minutos nos nos puedas ilustrar sobre esto jesús bienvenido gracias sabián gracias a todos por su presencia a mis compañeros del simposium muy agradecido vamos a empezar este es un tema que me parece que es un tema fundamental porque nos permite en un momento dado situarnos ante la disyuntiva de diagnóstico del paciente con glaucoma aquí ven una fotografía en donde ustedes podrían decirme si está anocheciendo o si está amaneciendo es muy difícil es muy difícil establecer la realidad en una fotografía de ese tipo si no tenemos más elementos lo mismo sucede en el paciente con glaucoma a veces es muy tenue la línea entre el diagnóstico de glaucoma y un sospechoso de glaucoma tal como lo dice de alguna forma Shakespeare en su en su obra de Macbeth pero ¿qué es sospecha de glaucoma? sospecha de glaucoma de acuerdo a la definición que nosotros elaboramos en este libro del que también por cierto la doctora Ángeles participó como coordinador editorial nosotros lo consideramos aquellos pacientes que tienen por lo menos un factor de riesgo y un hallazgo clínico para el desarrollo de glaucoma el manual de la Academia Americana de Ophthalmología cita otros datos entre los que resalta la hemorragia en astilla sospecha del campo visual que bien a bien confunden confunden al médico y hacen pensar realmente que ya la enfermedad está manifiesta nosotros podríamos definir al sospechoso de glaucoma como al que el paciente insisto que tiene por lo menos un factor de riesgo para el desarrollo de glaucoma primario de ángulo abierto y que tiene un aspecto sospechoso de la excavación del nervio óptico ustedes saben que hay una gran cantidad de factores de riesgo relacionados con glaucoma sin embargo hay algunos que son que tienen mayor peso que otros entre ellos sin duda la hipertensión ocular la historia familiar de glaucoma la edad mayor de 60 años etcétera y esto es importante porque dentro de los factores de riesgo que vamos a revisar considerando esta definición que acabo de mencionar son estos como la presión intraocular en donde se ha estudiado desde hace años y en algún momento hoy en la mañana estábamos revisando el artículo de HTS con mis residentes y veíamos y veíamos que la visión del glaucoma todavía hace 20 25 años cuando empezó este artículo a desarrollarse era muy relacionada con la hipertensión ocular casi como decir que presión intraocular elevada es igual a glaucoma hoy sabemos que esto no es necesariamente cierto pero si es un factor muy importante y es raza dependiente que es uno de los elementos importantes dentro de la revisión que hicimos que los factores de riesgo son muchos de ellos raza dependiente como este la presión intraocular elevada que se manifiesta mucho más evidente en pacientes con de ciertas razas como son los pacientes negros y los latinos ustedes pueden ver en esta tabla del libro en la columna de latinos en donde observamos el promedio medio de la presión intraocular en pacientes negros por arriba es por arriba de 20 milímetros de mercurio y en los pacientes con latinos son presiones más bajas son presiones en límites normales pero altos otro de los aspectos importantes decía es la edad una edad mayor de 60 años es un factor que se relaciona más con el desarrollo de la enfermedad y particularmente también es raza dependientes esto es algo que hay que tomar en cuenta en diversos estudios pero particularmente en LALES que estudia en un porcentaje muy alto a pacientes mexicanos porque es un estudio que se hace en Los Ángeles por década de edad encontramos dos veces más de riesgo para desarrollar glaucoma lo mismo sucede en el estudio de Barbados en donde el 4% de riesgo aumenta por año conforme las personas van envejeciendo aquí vemos esta tabla que ejemplifica muy bien lo que acabo de decir en la columna de los africanos se observa que conforme va uno avanzando se van avanzando en edad la edad por arriba de 80 años la prevalencia de glaucoma aumenta hasta un 16% lo mismo sucede en este estudio del Álex en donde se ve que arriba de los 80 años la prevalencia de glaucoma es 21% muy diferente a lo que observamos en pacientes blancos que llega a ser solo de un 7% a esas edades es importante mencionar aquí que otro de los factores de riesgo es la cuestión de herencia familiar y lo han descrito diversos estudios Lales nuevamente en nuestro entorno menciona el incremento de la relación conforme hay una historia familiar aquí una tabla en donde ustedes pueden ver diferentes artículos que mencionan exactamente la relación que existe dependiendo si son dos miembros un miembro si es el padre o si son los hermanos uno de los factores que precisamente en el estudio de OHTS modificó completamente la visión de glaucoma y de los factores de riesgo fue la presencia del grosor corneal el grosor corneal se ha establecido que es un elemento importante como factor de riesgo ya que espesores corneales delgados están relacionados más con el desarrollo del glaucoma por lo menos estadísticamente no se sabe si estas características del estéresis corneal en los pacientes con glaucoma también tengan que ver un poco con el abombamiento de la lámina criosa hay un estudio del doctor Condon de hace muchos años a principios del siglo 21 en donde habla sobre esta relación cuando se estaba viendo los efectos que tenía la estéresis corneal en el estudio de glaucoma sin duda el flujo vascular es otro de los elementos importantes que han permanecido dentro de la mente de todos los estudiosos de glaucoma de todos los autores de glaucoma y es un elemento que hay que tomar en cuenta particularmente cuando estudiamos aquellos pacientes que tienen presiones diastólicas bajas en la noche y que conjuntamente hay hipertensión ocular esos pacientes que todavía no tienen glaucoma y que son sospechosos de glaucoma porque son hipertensos o porque tienen antecedentes familiares si tienen presiones bajas en la noche son pacientes que tienen un riesgo mayor de desarrollar la enfermedad la diabetes melitos es una data que en ocasiones es controvertida es uno de los factores de riesgo que es controvertido y esto se debe a que muchos de los estudios que se han realizado correlacionando valga la expresión de la diabetes melitus con el glaucoma no tienen una base en el sentido de determinar con claridad si esos pacientes eran diabéticos o no ¿por qué? porque muchos de esos estudios solo se le preguntaba al paciente si era diabético o no en el estudio de LALES por ejemplo ahí sí se determinó el valor anormal de la hemoglobina glucosilada y se estableció que el 40% de estos pacientes mestizos mexicanos que vivían en Los Ángeles tenían un 40% de glaucoma relacionado con diabetes melitos la miopía sin duda un factor importante que muchas veces nos causa dificultad en el diagnóstico porque la apariencia del nervio óptico es algo que puede llevarnos a una ruta equivocada en el diagnóstico y que simplemente esta apariencia del nervio óptico se debe a las características de miopía de un ojo en particular aquí ven en dos diferentes estudios como el riesgo de glaucoma relacionado con miopía se incrementa conforme va aumentando las dioptrías sin duda como ya hemos dicho la raza es un factor muy importante hoy se sabe que los afroamericanos o descendientes de afroamericanos junto con los latinos particularmente los metisos mexicanos tomando en cuenta este estudio de LALES son los se consideran como los aspectos raciales más importantes en el desarrollo de glaucoma comparado con los blancos ahora hay que decir en esta revisión que hicimos de sospechoso de glaucoma cada raza tiene singularidades que pueden afectar el desarrollo de la enfermedad por ejemplo los japoneses sabemos que son pacientes que tienen ojos más miopes y que esa determinación quizá genética pueda tener una orientación diferente que lo que sucede en los pacientes de este lado del planeta hay que considerar estos factores riesgo dependientes porque son situaciones que quizá todavía no estudiamos con claridad qué ha pasado con las migraciones qué es lo que ha sucedido con estos cambios de ambientes incluso culturales que han modificado la vida de cada uno de las personas y de las generaciones que con el tiempo han emigrado a otros lugares y que esto seguramente y no ha sido estudiado representa también un elemento que hay que considerar en el estudio del paciente sospechoso de glaucoma ¿cuáles son los objetivos en el tratamiento de un paciente con glaucoma en general y de un sospechoso? pues la función a largo plazo y mantener la calidad de vida yo creo que estos son los dos elementos más importantes y es muy importante en un paciente sospechoso de glaucoma determinar en forma temprana la enfermedad ya sabemos que hoy en día contamos con elementos muy valiosos para establecer un diagnóstico temprano los últimos 20-25 años la tecnología nos ha podido ayudar en este diagnóstico oportuno les voy a presentar un caso clínico de un paciente de 54 años con papá con glaucoma él ha ido perdiendo la visión de cerca es un paciente que ya tiene presbicia y tiene presiones intropulares de 24 milímetros de mercurio con ángulos normales y córneas con espesores normales su campo visual como ustedes ven el ojo izquierdo es completamente normal pero en el ojo derecho presenta una alteración el paciente no vino o no fue a la consulta porque pensaba o que tuviera glaucoma él ya por el solo hecho del antecedente familiar era un sospechoso pero la cultura y la información acerca de estos elementos suele ser muy poco clara para los familiares y para los pacientes por eso hay que insistir en que los factores de riesgo particularmente los que acabamos de mencionar son elementos importantes para que un paciente de esta edad por ejemplo se revise este paciente tiene en su ojo derecho tiene una capa de fibras nerviosas con una disminución como ustedes podrán ver en el sector inferior hay una depresión de esta curva comparativamente a la curva que se observa en el ojo izquierdo en el sector inferior y vemos su capa de fibras nerviosas efectivamente entonces ya este paciente que podría haber sido sospechoso y que si no le hacemos todas estas pruebas pues ya pasa a una categoría de glaucoma un glaucoma que por otro lado hoy día podemos seguir a través del estudio 10-2 mucho mejor que lo que en el pasado se hacía otro de los estudios que nos permite un sospechoso de glaucoma voy a meter rápidamente en esto es la angiografía OCT que nos brinda información de la mácula particular en aquellos pacientes sospechosos de glaucoma con una disminución en muchos de ellos de la densidad vascular ¿Cuáles son los objetivos en el manejo de estos pacientes? Pues hay que establecer un monitoreo un monitoreo tanto de la capa de fibras nerviosas como de los campos visuales la recomendación que yo haría es por lo menos una vez al año si es un hipertenso ocular es decir si es un paciente que tiene hipertensión ocular probablemente lo vería dos veces al año pero los otros se los haría por lo menos una vez al año entre más elementos entre más factores de riesgo el paciente tenga mayor mayor necesidad de lograr que ese paciente esté vigilado esté bien monitoreado ¿Cuándo tratar? Este es otro de los aspectos claves en los pacientes sospechosos de glaucoma bueno si el paciente sospechoso de glaucoma es decir que tiene uno varios factores de riesgo tiene evidencia de daño en el nervio óptico se puede considerar tratarlo o que aparezca un defecto en el campo visual o la presión está muy alta podría considerarse el tratamiento o hay una gran cantidad asociada a factores de riesgo junto con la hipertensión ocular podrían ser considerados sin embargo no existe una suficiente evidencia del tratamiento en pacientes sospechosos o con hipertensión ocular el costo el beneficio costo no es tan claro y de acuerdo al estudio del OHTS pues se sabe que el porcentaje de riesgo que corren anualmente estos pacientes de hipertensión ocular es de 2% otro aspecto importante que hay que considerar en cuando manejar estos pacientes es la calidad de vida yo creo que si nosotros somos muy cuidadosos en el seguimiento de nuestros pacientes evaluamos muy bien cada uno de estos factores de riesgo y vemos la expectativa de vida del paciente considerando y poniendo la balanza cada una de estas cosas en algún momento si se podrían tratar estos pacientes sospechosos quizá particularmente los hipertensos oculares que tengan factores de riesgo asociados no me quiero ir sin antes darle las gracias y darles esto como un pensamiento que el doctor George Spade dio en el libro como en el libro que editamos en su prólogo que amablemente lo escribió para para este libro él dice que que vamos que hace un oftalmólogo competente cuando está hablando con un paciente que le pregunta si tiene glaucoma a veces para responder rápidamente este no sabemos si el paciente si le podemos decir al paciente que tiene glaucoma no lo que sí sabemos dice el doctor Spade es que tu condición probablemente pueda llegar a provocar ceguera pero tenemos chance tenemos la oportunidad de seguirte y si ambos le dice al sospechoso de glaucoma hacemos bien nuestro trabajo cuando pasen 10 años y me preguntes tú tienes glaucoma probablemente yo te voy a decir voy a estar muy contento de decirte ¿sabes qué? no lo sé pero necesito seguirte vigilando muchas gracias muchas gracias gracias Jesús muy clara tu presentación y entonces vamos a pasar a la siguiente presentación la siguiente presentación está a cargo del doctor Héctor Fontana el doctor Fontana es el jefe del servicio de glaucoma en el hospital oftalmológico Santa Lucía y es el presidente de la asociación argentina de glaucoma Héctor bienvenido un gusto tenerte con nosotros ya se ve Héctor tu pantalla lo único que falta es que abras el powerpoint está abierto en este momento ¿se ve ahora? no no compartí pantalla Héctor ¿cómo? compartí pantalla ya puse compartir pantalla abrí abrí el powerpoint está abierto a ver ahora no 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 se ve se ve todo solo la imagen tuya con el nene y nada más y el mouse moverse no se ve la espera la voy a cerrar y la voy a abrir espera acá acá sugieren acá sugieren que le saques la pantalla extendida a ver ah eso puede ser espera acá dicen que intentes mover tu presentación a la derecha a ver a ver ahora de nuevo espérame ahí no no veo tu pantalla ni siquiera veo tu compartir pantalla ahí 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 apareció sí maximiza como para darla presencial maximizala como para salir y listo está maximizada ah bueno está bien está bien bueno muchas gracias Fabián por invitarme y gracias quiero saludar a todos mis colegas en realidad por todo lo que sabemos y por lo que hemos venido escuchando espera un minutito que no avanza un momento que no puede avanzar Héctor te parece si paso a la siguiente presentación por supuesto Julián estás ahí hola hola Fabián sí estoy aquí bueno ¿estás como para para presentar? yo creo que sí ok ok entonces vamos a pasar al doctor Julián García Feijó el doctor García Feijó es profesor titular y catedrático de oftalmología en la Universidad Complutense en Madrid y es jefe del servicio de oftalmología en el Hospital Clínico San Carlos Instituto de Investigaciones Oftalmológicas Ramón Castroviejo en Madrid España Julián es un experto en múltiples aspectos de glaucoma y uno de ellos es las cirugías mix y entonces le hemos pedido si nos podía dar una actualización en lo que un oftalmólogo general debería saber de cirugías mix bienvenido Julián muchas gracias Fabián y bueno muchas gracias a todos por estar aquí es un placer ya tarde para nosotros que ya son casi las 12 de la noche pero espero que podáis disfrutar de la presentación bueno Fabián me planteó pues hacer una presentación sobre cirugía y sobre cirugía las aplicaciones del mix para personas que a lo mejor no tienen tanto contacto no son súper especialistas en glaucoma esos son mis conflictos de interés y realmente el resumen de la presentación lo tenéis aquí en primer lugar un poco hablaré del concepto de la cirugía puramente mix que probablemente es la que debe conocer incluso puede realizar cualquier cirujano que se dedique a segmento anterior o a cirugía de cataratas cirugía que es mínimamente penetrante o cirugía mix plus que es un poquito diferente ya verán por qué y yo creo que es importante tener por una parte la idea de qué es lo que ofrecen que eso nos ayudará a sentar las indicaciones dentro del concepto de cirugía personalizada y también qué conocimientos el cirujano tiene que tener y qué aprendizaje qué cosas realmente tiene que saber desde el punto de vista práctico y probablemente yo pongo hablo mucho o pongo mucho este ejemplo de la referencia de la cirugía refractiva no todos nosotros hacemos cirugía refractiva pero no probablemente porque sea muy complicada que no lo es sino simplemente porque son necesarios unos ciertos conocimientos para poder realizar una indicación adecuada y hay que conocer pues diferentes aspectos antes de a un paciente concreto proponerle un tipo de cirugía realmente pensando en el paciente no solamente en nosotros si pensamos en la cirugía mix pues de todo lo que se habló al principio hay gamet hace muchos años ya hace casi 10 años de todo esto algo que es importante es el perfil de seguridad y yo creo que otra cosa que es también muy importante es que se empleen vías de drenaje fisiológicas y las dos van ciertamente unidas si pensamos en las tres opciones que hay realmente las dos que nos ofrecen esa utilización de vías de drenaje fisiológicas es la vía trabecular bien con implantes o abriendo la vía trabecular con sistemas como el trabectomo con el CAHUC o utilizar filtración supracoroidea mediante implantes en ese caso de nuevo y queda una tercera parte una tercera pata que es el utilizar las ampollas subconjuntivales es decir esto ya no es una cirugía en mi opinión propiamente mix lo podemos llamar de otra manera pero no es una cirugía mix ¿hay este papel dentro de la cirugía mix en el algoritmo del tratamiento quirúrgico? yo creo que seguro que sí cualquier cirujano de glaucoma tiene que manejarlas para cirujanos más bien de cataratas yo creo que también hay aspectos hay cirugías que sí que conviene aprender y hablaré un poquito de ellas pensar que un paciente lo que quiere es cirugía segura con pocas complicaciones que sea eficaz y cada vez más el tiempo de recuperación la calidad de vida todo eso es algo que cada vez el paciente valora más nosotros valoramos por otra parte que la podamos hacer lógicamente que sea coste efectiva que sea eficaz y sobre todo para cirujanos del segmento anterior que se pueda combinar con cirugía microincisional de catarata por ejemplo y para los de glaucoma también es importante que sea compatible que no nos altere anatómicamente el ojo para cirugías futuras que podamos necesitar o que no las comprometan por lo tanto tenemos cada vez más opciones y nuestro deber es realmente considerar las necesidades del paciente y tratar de ajustar las opciones que tenemos a esas necesidades por lo tanto tenemos claramente dos aspectos por una parte la cirugía realmente mix que va a ser complementaria va a tener otras indicaciones con respecto a la cirugía vamos a decir convencional filtrante y esa cirugía mínimamente penetrante o mix plus que sí que puede considerarse en algunos casos como una alternativa a ese tipo de cirugías pero va a necesitar la utilización de mitomicinam C y el manejo de ampollas la primera realmente la cirugía mix es la que lo que trata es de incrementar el flujo utilizando esas vías de drenaje fisiológicas es cirugía sin ampolla y la presión va a estar en torno al 14 18 20 milímetros eso es lo que podemos conseguir por lo tanto ofrecemos pues una probabilidad de aproximadamente a los 2-3 años de que un paciente pueda estar sin tratamiento médico en condiciones ideales en 60-70% de los casos eso es lo que podemos ofrecer al paciente desde el punto de vista del oftalmólogo es importante recordar que la cirugía es un poquito diferente tenemos que cambiar la posición con respecto a la que normalmente tenemos tenemos que acostumbrarnos a ver bien el ángulo porque esa será nuestra zona de trabajo y conseguir una posición cómoda y comprobar que todo funciona en el dispositivo al final lo que vamos a hacer es conectar o hacer un bypass en el caso del mix trabecular entre la cámara anterior y las vías las venas apiesclales logramos esa utilización ese bypass de la malla trabecular hay que recordar que la anatomía quirúrgica no es plana es decir que estamos trabajando en curva y eso también puede modificar algunas cosas en nuestra cirugía el primer implante es este modelo una especie de T bueno pues realmente se ha utilizado durante muchos años hasta el último par de años y el único problema es que la colocación no siempre era tan sencilla es decir que a veces colocarlo en la posición que queremos para ir al iris y realmente abriendo abriéndose al conducto de SLEN no siempre es sencillo y desde este modelo se ha pasado al implante G2 nosotros tuvimos la oportunidad de utilizar los primeros hace también casi 10 años pero se ha mejorado mucho y ahora se puede ver en la imagen como el inyector tiene una especie de ventanita que nos permite controlarlo incluso ya tenemos ya está comercializado y en muchos países llega en estos meses un nuevo modelo que esto es un poquito más ancho en la zona en esta zona de aquí que os enseño con la es más ancha de tal manera que impide una sobre implantación y realmente la implantación es mucho más sencilla hay que apuntar presionar en la malla trabecular ni mucho ni poco y con eso pues logramos la colocación del implante y hacer ese bypass realmente hemos aprendido mucho a lo largo de los años con estos implantes pues hace 30 o 40 años se tenía una cierta idea de las vías de evacuación del moracoso como algo casi muy mecánico como de fontanería realmente eso no es así hay un componente activo muy importante en todas las en toda esta vía de drenaje en el caso de la malla trabecular es muy complejo y realmente todavía hay cosas que no comprendemos pero bueno sabemos cosas y sabemos que hay otras opciones quirúrgicas que lo que nos permiten es tener más acceso o un mayor acceso a los canales conectores ese es el implante que se ve aquí de Ivantis el Idrus y en este caso no es solamente un simple bypass sino que ahí podéis ver en el vídeo de la izquierda como lo estoy inyectando dentro del canal de Shlem y en el otro vídeo que es un poquito más grande se puede ver de qué manera está colocado ese es un manamaya trabecular poquito pigmentada y se ve muy bien el implante como esa pequeña hemorragia que es normal bueno de hecho incluso lo podemos recolocar o lo puedo tocar si se quiere para que quede haciendo no solamente el bypass sino colocado haciendo un poquito de presión o de estiramiento del conducto de Shlem lo que pasa es que bueno la cirugía no siempre es tan sencilla y bueno y a veces se puede enganchar a veces no sale completamente es decir que no olvidemos que cualquier cirugía tiene sus complicaciones y eso hay que recordarlo en ese caso por ejemplo al tocarlo se engancha con el hook en el dispositivo es decir que a veces hace falta ayuda no es una cirugía tan sencilla ¿qué complicaciones tienen estas cirugías trabeculares en general? a veces un poco de hemorragia es normal pero a veces hay un sangrado mayor de lo normal podemos dañar el iris o la raíz del iris desde luego si lo colocamos mal muy superficial o muy profundo no va a funcionar o desde luego si lo insertamos en la banda ciliar cualquiera de estos dispositivos no solamente no va a funcionar sino que puede crear problemas y en el posoperatorio también algo de sangre picos de presión inflamación crónica a veces se bloquea como son pequeños por sinequias y si no los colocamos bien lógicamente podemos producir daño endotelial por lo tanto como decía es importante colocarse bien tomar el tiempo necesario estar seguros de que vemos lo que hacemos y tener en cuenta el área el ángulo de inserción recordemos que esto es curvo todavía hay cosas que estamos aprendiendo todavía no sabemos muy bien dónde debemos colocar y en qué posición debemos colocar esos stents probablemente en los próximos años mejoraremos en el ver preoperatoriamente el lugar intraoperatoriamente yo la recomendación que os hago por ahora es apuntar a la sangre y colocar tanto los implantes tipo glaucus como los hidrus en zonas donde hay hemorragia eso nos quiere decir que la vía trabecular más allá de la malla trabecular está funcionando bien por lo tanto las indicaciones de los glaucomas incipientes moderados se pueden utilizar también en algunos casos en los cuales son glaucomas corticoideos donde lo que hay es una alteración de la malla trabecular pero recordar que el rango de presión está alrededor de 15 16 18 milímetros así que realmente si la enfermedad está muy avanzada no nos van a ayudar estos implantes otras opciones es un implante supracoroideo ahí sabemos que siempre la presión diferencial entre la cámara anterior y el espacio supracoroideo nos va a favorecer vamos a colocar implantes ahí sabemos que el Zaypass no lo podemos utilizar por eso el motivo del daño endotelial es un implante muy rígido y si estaba excesivamente fuera es decir con dos o tres anillos en este caso fuera realmente se producía un contacto con el endotelio y una alteración endotelial al cabo de años pero bueno hemos aprendido cosas sabemos que funciona sabemos que la presión está en torno a 14 18 pero puede ser un poquito más baja que en el caso de la trabecular los implantes trabeculares y probablemente si se trabaja sobre ese tipo de implantes en el espacio supracorideo realmente sí que yo pienso que es más reservado a cirucanos que tengan conocimiento de glaucoma sobre todo porque probablemente la posición en el algoritmo terapéutico es un poquito glaucoma es un estado más avanzado hay otros implantes sí os estoy enseñando aquí un implante nuevo es el a lo mejor alguno de vosotros lo ha podido ver algún vídeo es uno de mis pacientes en los cuales bueno pues se inyecta todavía queda de nuevo trabajo para mejorar este tipo de inyectores pero es un implante que es mucho más blando ahí podéis ver cómo se coloca cómo se asienta en el ángulo y realmente se puede adaptar a la curvatura escleral y se aleja por lo tanto de la córnea sin embargo es muy pronto hay poquitos pacientes en los cuales se ha hecho la cirugía seguimiento pues es un año año y medio por lo tanto todavía falta tiempo y como veis el inyector es grande todavía eso es todo el tiempo que necesito para que el inyector automático lo implante es decir es una cirugía que al final todavía es un poquito demandante al final con este tipo de cirugía mix lo que estamos ofreciendo es una eficacia como decía 15-18 le estamos ofreciendo al paciente tiempo sin medicación una presión estable una cierta independencia del tratamiento médico y recordar que las gotas también tienen un cierto impacto recuerdan que el paciente está enfermo es decir ofrecemos calidad de vida y para el caso de cirugía combinada frente a cirugía de catarata aislada pues lo que estamos ofreciendo es mejor superficie ocular y eliminamos los efectos secundarios pero realmente si necesitamos presiones mucho más bajas las comas avanzados al final necesitamos cirugía con ampolla y por lo tanto mitomicina ¿hay algo mejor que las cirugías filtrantes? bueno eso es lo que nos tratan de ofrecer las cirugías tipo SHEN o tipo pressure flow en el cual de nuevo hay que utilizar mitomicina se colocan implantes y se hace ese implante comunica la cámara anterior con el espacio subconjuntival es decir que tenemos ventajas que podemos potencialmente conseguir presiones más bajas tenemos desventajas que tenemos que saber utilizar la mitomicina por eso probablemente es una cirugía que aunque potencialmente puede ser muy eficaz es un ejemplo ya de pacientes multioperados en los cuales se pueden colocar ese tipo de implantes y nos pueden ofrecer una cierta eficacia pero yo creo que no es una cirugía no por la complicación quirúrgica que no lo es tanta sino por el conocimiento y los riesgos que asumimos a medio y largo plazo como el uso de mitomicina no es una cirugía para cirujanos que no se dediquen al lauco y sobre todo porque bueno otra cosa que quiero enseñar que al final hay que manejar posoperatoriamente esos pacientes no es como lo de antes que si la cirugía va bien ya poco podemos hacer realmente tenemos que hacer needling tenemos que revisar la ampolla que os fijaos es una revisión de ampolla fijaos lo denso que es este tejido que bloquea el implante en este caso es un pressure flow y os pongo este otro ejemplo que es todavía perdón todavía a ver si soy capaz vale este fijaos en esta imagen el tejido que está bloqueando el implante se ve como ese tejido luego se puede limpiar se puede añadir mitomicina pero de nuevo aquí hay decisiones como si merece la pena hacer esta cirugía hay que hacer una cirugía filtrante cuánta mitomicina podemos utilizar con seguridad en un paciente hay muchas decisiones por lo tanto yo me quedaría con que debemos que saber cuál es la prioridad de éxito de estas cirugías ver para qué tipo de glaucoma nos valen y realmente los implantes trabeculares se pueden utilizar como cirugía precoz en pacientes con glaucoma incipiente incluso hipertensos oculares de alto riesgo la cirugía mínimamente penetrante ya con la última que decía con ampolla probablemente sí que por el perfil de seguridad podemos utilizarlo como una cirugía precoz en pacientes ya con glaucomas más avanzados o glaucoma o hipertensos oculares ya con presiones muy elevadas pero hay que recordar que la cirugía más segura no es una cirugía sin riesgo qué es lo que tenemos que saber pues lo primero es qué es lo que nos ofrece cada cirugía tenemos que saber manejar un gonioscopio intraoperatoriamente usar las dos manos recordar cuál es el mecanismo de funcionamiento y si para decidir si un paciente concreto puede funcionar o no en el caso de la mínimamente penetrante sí que podemos conseguir presiones más bajas pero de nuevo tenemos que saber cómo manejar las ampollas cómo revisar una ampolla con agujas hacer resecciones hay que recordar que uno de los problemas fundamentales es que hay que saber que hay complicaciones que quizá con este tipo de cirugías a veces damos una sobreexpectativa al paciente incluso nosotros mismos tenemos una sobreexpectativa y probablemente recordar que estamos añadiendo un cierto coste a la cirugía por lo tanto expectativas correctas colocarlo bien seleccionar muy bien al paciente es fundamental y ya para terminar con dos diapositivas el entrenamiento yo creo que es fundamental hay que seguir las instrucciones y las recomendaciones del fabricante o del cirujano que sirva de referencia hay que ser paciente dedicar tiempo sobre todo al principio si no se ve sobre todo en nuestros implantes trabeculares hay que parar comprobar dedicarle tiempo y tener paciencia una cierta formación sobre glaucoma como decía análogamente la cirugía refractiva a veces no es tanto la cirugía sino seleccionar qué pacientes se pueden beneficiar y en el caso de residentes yo creo que sí que se debe incluir este tipo de cirugías en la formación pero siempre como algo que es complementario es decir la cirugía filtrante los dispositivos de drenaje es obligatorio aprenderlos y si luego no nos dedicamos al glaucoma probablemente mixtrabeculares sí que un cirujano de catarata yo creo que merece la pena que los maneje las otras cirugías pues probablemente no tanto la cirugía pero sí que el manejo de los pacientes la decisión de si ese paciente se puede beneficiar debe de hacerse entre un equipo con especialistas en glaucoma para tener buenos criterios y seguir los protocolos muchas gracias por todo muchas gracias Julián excelente la presentación y vamos entonces a darle lugar al doctor Héctor Fontana nuevamente Héctor estás ahí estoy acá sí me das entrada por favor a ver tenés que poner voz compartir pantalla y ahí está aparece algo sí sí aparece sí sí perfecto bueno disculpen por los inconvenientes muchas gracias a todos en realidad lo que venimos escuchando y fundamentalmente lo que ha tenido lugar en las últimas décadas es definitivamente un incremento en la aparición de métodos de diagnóstico y de alternativas para el tratamiento del glaucoma pero lo que vemos en realidad es que sigue el glaucoma posicionado como la causa número uno de ceguera irreversible en el mundo entonces por sólo mencionarles algunos estudios ustedes pueden ver en pantalla que la posibilidad de que un individuo desarrolle ceguera unilateral por glaucoma a lo largo de su vida es casi equivalente a un 42.2% lo cual no es un dato menor menos aún si consideramos que el riesgo de desarrollar ceguera bilateral es casi de un 16% esto lleva a una pregunta que me parece interesante tratar de contestarla a partir de lo que plantea Remo Susana en un trabajo hecho hace algunos años en lo cual identifica tres causas fundamentales por las cuales la patología glaucomatosa sigue llevando a la ceguera y me interesaría puntualizar en el ítem número tres que es el tratamiento inadecuado ellos establecen que probablemente una de las causas fundamentales es que la reducción de la presión intraocular es insuficiente definitivamente cuando hablamos de diseñar un tratamiento para el glaucoma uno toma en cuenta muchas variables ya habló Jesús de lo que es la edad de comienzo y el grupo poblacional al que pertenece el paciente el grado o el deterioro que presenta al momento del diagnóstico los factores de riesgo pero definitivamente el único factor de riesgo modificable hasta el momento y que sabemos tiene efectividad en detener la progresión es la reducción de la presión intraocular está claramente establecido que dependiendo del nivel de presión intraocular que registre del paciente al momento del diagnóstico y el grado de deterioro funcional que detectemos en sus campos visuales las probabilidades de desarrollo de ceguera llegarán más o menos altas para ilustrar lo que les estoy diciendo en pantalla figuran los resultados de un trabajo donde correlacionan que presiones intraoculares superiores a 25 asociadas a defectos medios en sus campos visuales peores a menos 12 tienen un riesgo de desarrollo de ceguera casi de un 50% hace ya algunos años a partir de un planteo de Paul Palmberg la Academia Americana de Ophthalmología plantea o acuña un término que es presión target o presión meta haciendo referencia al valor de presión intraocular hacia el que queremos llevar la presión de nuestro paciente en particular para tratar de detener o al menos enlentecer la progresión de la enfermedad glaucomatosa una de las disyuntivas más importantes que se planteó cuando hablamos de PioTarget es si elegir un valor absoluto o elegir un porcentaje de reducción de la presión intraocular en realidad lo que la mayoría de los especialistas en glaucoma contestan cuando se les hace esta pregunta es que prefieren elegir ambas cosas y prueba de esto son los numerosos estudios multicéntricos que fueron realizándose hacia fines del siglo pasado y principios de este donde ustedes pueden ver en pantalla que dependiendo de la población glaucomatosa considerada la presión target se establece en porcentajes de reducción que son relativamente bajos para lo que son las poblaciones de hipertensos oculares a realmente reducciones marcadas de la presión intraocular como es el estudio AGIS que ustedes observan en la porción inferior de la tabla donde se plantean reducciones superiores a un 40% de la presión intraocular o más particularmente la asociación o la sociedad europea de glaucoma recomienda dependiendo de la severidad que tenga el glaucoma utilizar determinados parámetros de guía estos parámetros establecen una reducción equivalente a un 20% con respecto a la basal y llevando el valor a un valor por debajo de 21% para aquellos glaucomas que presentan una enfermedad temprana plantea reducir la presión intraocular por debajo de 18 milímetros de mercurio con un porcentaje de reducción de por lo menos un 30% para aquellos que tienen un trastorno moderado y definitivamente en lo que casi no hay duda es que cuando encontramos una enfermedad avanzada tenemos que llevar la presión intraocular al menor valor posible definitivamente el planteo es similar al de la Academia Americana de Ophthalmología quien en términos generales recomienda bajar la presión intraocular por lo menos un 25% con respecto a los basales cuando iniciamos el tratamiento de un paciente con glaucoma lo que es importantísimo puntualizar es que no importa cuál haya sido el rango de valores de presiones intraoculares que nos hayamos propuesto alcanzar este no es un valor o un rango estático definitivamente en la medida en que conocemos al paciente y podemos delinear la velocidad a la que progresa el valor de presión meta puede ir modificándose este algoritmo es muy interesante y hace referencia fundamentalmente a cuatro variables que son las cuatro variables de la izquierda a la hora de decidir la presión meta cuando iniciamos el tratamiento en un paciente que no hemos visto nunca ellos puntualizan considerar específicamente los factores de riesgo el deterioro por glaucoma al momento que lo evaluamos la expectativa de vida del paciente y los valores de presiones a los cuales se supone ha ocurrido el daño dentro de lo que son los factores de riesgo recomiendo específicamente considerar la variable antecedentes familiares positivos de glaucoma cuando uno habla de antecedentes familiares hace referencia a antecedentes familiares de primer grado cosanguíneos específicamente madre padre o hermanos y la otra variable a tener en cuenta que correlacionamos junto con la edad coincidiendo con lo que puntualizaba Jesús es la pertenencia a un grupo poblacional determinado durante años escuchamos que los grupos afroamericanos eran los más susceptibles por tener los glaucomas más tempranos y los más agresivos a partir de numerosos estudios entre ellos el estudio LALES se encontró que nuestros pueblos o el pertenecer a grupos hispanos o latinos tienen riesgos de prevalencia de la enfermedad que se van acrecentando con la edad muy a la altura o por encima de lo que presentan los grupos afroamericanos ustedes pueden verlo aquí representado en la línea que se encuentra en rojo con respecto a la reducción de la presión intraocular definitivamente no hay mucha discusión sobre todo porque está demostrado que el incremento de la presión intraocular por encima de sus valores basales se encuentra asociado definitivamente a un riesgo relativo de desarrollo del glaucoma de 1.1 prueba de esto son numerosísimos trabajos por poner solo algunos desde lo que es el estudio para el tratamiento de la hipertensión ocular hecho en Estados Unidos hecho en Europa o el estudio canadiense para el tratamiento de pacientes con glaucoma de ángulo abierto muestran esta relación por supuesto con diferentes valores de probabilidad que oscilan entre un 7 y casi un 20% por cada milímetro que se incrementa la presión intraocular el otro elemento que lo dejé para más adelante tiene que ver con el ritmo de progresión de la enfermedad definitivamente la edad y el ritmo de progresión influyen muchísimo ya que existen determinados tipos de glaucoma que aun cuando no progresen muy rápidamente se inician temprano en la vida del paciente y existen otros que evolucionan más rápidamente pudiendo ocasionarle una discapacidad visual severa al paciente incluso antes de su muerte con toda la alteración en la calidad de vida que esto lleva si tomamos en cuenta que en términos generales un de la pérdida de un de aproximadamente por año es fácil establecer que un paciente que es joven y al cual se le diagnosticó un glaucoma tempranamente puede en el término de entre 10 o 15 años tener una pérdida que lo lleve a la discapacidad visual hace tiempo también se planteó que lo dejábamos reducir la presión intraocular tenía lugar una disminución en el riesgo de progresión de aproximadamente un 12% en realidad esto es importante pero la presentación de este postulado llevó a pensar si la relación entre la presión intraocular y el daño sería límite tiempo llevó a pensar que si no lo es si existe algún tipo de umbral por debajo del cual nocivamente para el nervio óptico de estos ojos no hay ser pero cuanto más baja es la presión más estabilidad se encuentra aquí tienen los resultados del SIG que encontró que llevando la presión por debajo de 14 se obtenían muchos mejores resultados que por debajo de 18 milímetros de mercurio sobre todo para lo que eran los glaucomas avanzados y otro ejemplo muy claro es el estudio canadiense para el manejo del glaucoma de ángulo abierto que encontró que cuando cambiaba la meta y llevaba la presión desde un valor medio de 18 a 1 de 14 aproximadamente definitivamente lograba reducir considerablemente la velocidad de progresión de para terminar con esto el riesgo de progresión cae abruptamente cuando la presión intraocular es baja que definitivamente esa relación entre presión intraocular y daño no parece ser lineal existe probablemente un determinado umbral por debajo del cual el riesgo del daño ya es mínimo razón por la cual uno debe considerar factores sistémicos sobre lares con la presión en el líquido cefalorrequidio y oculares propiamente dicho que sumados o independientemente a la presión intraocular del desarrollo y la progresión del glaucoma muchísimas gracias muchas gracias Héctor no sé si me escuchan si yo te escucho ¿me escuchan? yo también yo te escucho ok muchas gracias nos hemos ido de tiempo realmente nos hemos ido de tiempo y digamos que nos hemos quedado sin tiempo para preguntas y respuestas que en realidad es algo que disfruto mucho sobre todo cuando pregunto de manera tal que bueno primero agradecerle a todos agradecer a los organizadores a la Sociedad Argentina de Oztamología a Fabio que estuvo dándonos soporte técnico particularmente al comienzo tuve dificultades y Fabio me ayudó mucho muchas gracias a los disertantes que en una situación de mucho estrés como estamos todos viviendo y con muy poco tiempo de anticipación aceptaron participar en un simposio de este tipo de manera tal que Ángeles muchas gracias así en Nueva York Jesús en Ciudad de México muchísimas gracias gracias a ti a mis amigos españoles Julián en Madrid y Luis en Zaragoza muchas gracias tardísimo ahí los he tenido despiertos aunque en realidad los españoles son de trasnochar de manera tal que no me da mucho cargo de conciencia muchas gracias está bien cuídense mucho porque realmente la cosa parece que está difícil ahí y bueno espero que no se nos venga tan difícil a nosotros acá y obviamente muchas gracias Héctor y María Fernanda acá en Buenos Aires gracias a vos Fabián y esperemos que la próxima vez tengamos más tiempo o para preguntas o nos podamos ver realmente no a través de una pantalla también quiero pedir disculpas a los que no han podido entrar realmente se abrió un aula para 500 participantes y a las 5 y 31 un minuto después de abrir estaba totalmente bloqueado ya estaba la capacidad colmada obviamente los que no pudieron entrar no me están escuchando pero bueno aquellos que reciban las protestas por favor envíenles mis disculpas cuídense todos mucho y espero verlos pronto gracias gracias a todos hasta luego gracias buenas noches gracias gracias